Jesucristo vivió toda su vida haciendo lo que el Padre le dictaba y Él siempre encomendó todo lo que hizo al Señor y se puso en las manos del Señor en todo lo que hacía. Para entender quizás esta palabra y ver cómo uno puede vivirla en todo, vamos a ver algo sencillo en lo que el Señor se comendaba y en lo que el Señor se ponía en las manos del Señor y era que cuando Él comía, Él se ponía en las manos del Señor, Él se encomendaba al Señor y en esta ocasión ya Él terminando su ministerio, Él terminando, concluyendo todo cuanto tenía que hacer se encomendó y se puso en las manos del Señor y muchos de nosotros quizás creemos que este es el fin, que Él hizo esto para terminar pero realmente aquí era que comenzaba Dios a actuar porque Él se puso en las manos del Señor y encomendó su Espíritu al Señor para que entonces Dios comenzara a actuar y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas y miren para mí personalmente es muy fácil hacer este tipo de cosas me gustaría hacerle una anécdota, en una ocasión yo viajé con mis hermanos, yo tengo unos hermanos maravillosos, yo tuve una familia súper maravillosa y al ser el más pequeño quizás fui el mayor privilegiado de recibir todas esas maravillas sucede que cuando yo viajé con mis hermanos, los cuatro por separado se acercaban a mí y me decían tú anda conmigo, tú estás en mis manos y eso yo lo viví de una manera en ese viaje en una ocasión yo me aparté del grupo con un sobrino y compramos unas cosas cuando yo fui a pagar, no pero ya está pago y yo, se me acercó uno de ellos, tú anda conmigo, tú estás en mis manos entonces el ponerse en las manos de las personas muchas veces nos hace saber qué confianza nosotros podemos tener en esa persona yo no sé si a usted le ha tocado decirle a alguien, yo puedo estar en tus manos eso nos hace pensar qué sintió Jesús en este momento cuando dijo en tus manos y nosotros podemos todos los días ponernos y encomendarnos en las manos del Señor hay un versículo que explica esto de una manera maravillosa un salmo que yo quiero que tú te lo aprendas hoy y es el salmo 37.5 dice encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará y él hará miren todo lo que nosotros tenemos que hacer todo cuanto tú tengas que hacer debes encomendarlo a Dios debes de ponerte en las manos de Dios y la palabra dice que te va a ir bien y a mí me encanta la palabra de Dios porque dice que hay ñapa que si tú decides entregarte si tú decides entregar tu vida al Señor si tú le pones tu vida en las manos al Señor te va a ir mejor que si tú lo haces por tu cuenta hay muchas personas que no confían en eso que no creen en eso y se le hace difícil dar ese paso de fe de creer que confiar en Dios que ponerse en las manos de Dios es mayor conveniencia para nosotros vivir nuestras vidas que vivirla bajo la autoridad nuestra y haciendo cuanto nosotros querramos con nuestras vidas quien te creó fue él y él sabe para lo que tú das quien te hizo fue él y él sabe hasta donde tú puedes llegar encomienda tu vida al Señor confía en él y él hará el Señor les bendiga